¿Qué es el colectivo cultural Toromaño? Yo creo que efectivamente aquí ya tenemos que tomar acciones contundentes en función de salir a la calle, de salir a la calle con una posición muy clara. O sea, lo primero que nosotros no podemos aceptar esta imposición, como se ha dicho, totalmente autoritaria por parte de un gobierno que ha perdido toda legitimidad. Y no solo ha perdido toda legitimidad, sino que ahora además perdió legalidad. Es decir, se están pasando por donde le da la gana todo el entramado legal de la misma constitución. Todo el articulado, toda la historia, todo lo que hemos vivido. De tal manera que no solo por ser ilegal, sino ilegítimo, no podemos nosotros aceptar este llamado a un proceso constituyente totalmente falso, totalmente hipócrita, totalmente autoritario y que es una contradicción en los hechos. Un proceso constituyente, una asamblea constituyente, que de paso son dos cosas distintas, no se pueden ni decretar ni imponer. De tal manera que nosotros, como movimiento popular, pienso que lo primero, evidentemente, es rechazar contundentemente y rotundamente esta imposición de un proceso constituyente impuesto, autoritario y decretado. Y obviamente, obviamente, eso tiene que ser seguido por acciones de calle. O sea, no podemos únicamente quedarnos en lo declarativo. Yo pienso que tenemos, obviamente, que salir rápidamente a la calle mediante acciones de protesta, que por supuesto tienen que ser cívicas, no es que vamos a acudir al llamado de la burguesía a quemar, a trancar calle, todo lo demás. Podemos, digamos, proponer cosas muy concretas de empalme, de conexión con nuestra gente, en nuestras comunidades, en nuestras fábricas, en las calles, en los barrios, las comunidades, en las parroquias, mediante movilizaciones y un instrumento que hemos utilizado mucho durante años fue la recolección de firmas. Para nosotros, rechazar y exigir un referendo consultivo. O sea, es lo primero, lo básico, que nos consulten si queremos o no ir a constituyente, a una asamblea, a un proceso constituyente. Eso es lo más elemental. De repente la gente dice que sí, bueno, entonces ahí sí nos montamos, pues. Pero lo primero, que es lo que nos niega el gobierno, es el derecho a ser consultado. Nosotros tenemos que exigir y visibilizar esa exigencia a ser consultado, como lo dicta y es la conquista, como lo han dicho varios que me antecedieron, la primera conquista de nuestra constitución. Entonces, hacer valer ese derecho. Concretamente, yo pienso que tenemos, eso es una propuesta en la mesa, la movilización, para exigir el derecho a ser consultado, un firmazo, un gran firmazo revolucionario, libertario, que no es aquel firmazo de la burguesía, pero que salgamos ya a la calle con propuestas muy concretas. Y lanzar eso, como siempre lo hemos hecho, por las pintas, por las redes, por los medios de comunicación que están a nuestro alcance. La pinta es una cuestión que hemos totalmente olvidado. Hay que retomar la pinta, por ejemplo, masivamente para exigir un referendo consultivo ya. Es una propuesta concreta y la dejo ahí en la mesa.